Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y para terminar nuestra edición de este día, vamos con un caso que es más interesante y que tiene que ver con la manera en la que la justicia funciona o a veces puede funcionar aquí en nuestro país. Estamos hablando del caso de Florence Cacés, esa terrible secuestradora que la justicia mexicana condenó a 60 años de prisión. Hay que recordar que en días recientes un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso una iniciativa para que fuera aplicada de manera inmediata. Y esta es la liberación a la de ya de la francesa. Aquí no se juzga si ella es secuestradora o no, si es culpable o no de los delitos que se le acusa, sino de 35 horas en las que Genaro García Luna, el super policía en nuestro país, jugó con la justicia e incurrió en malos manejos que ponen en riesgo todo el proceso judicial. Y lo repito, ya no se juzga la culpabilidad de Florence Cacés, sino lo viciado de esta causa. A través del siguiente análisis, un extracto de un amplísimo análisis de un expediente de más de 13 tomos de miles de páginas que incluye el expediente completo de Florence Cacés, vamos a hablar acerca de algunas de las irregularidades, de algunos de los absurdos montados fundamentalmente por el titiritiero de todo este show mediático. Estamos hablando de Genaro García Luna, quien a pesar de lo que vamos a escuchar, curiosamente, es sostenido en la Secretaría de Seguridad Pública Federal por el propio presidente de la República. Finalmente, tendríamos que decir que este asunto de la francesa Florence Cacés es paradigmático y pone en la balanza del juicio a prácticamente todo el sistema de justicia en nuestro país. Este es, pues, el análisis. La historia comenzó aquel 9 de diciembre de 2005. Ese día, Carlos Loret de Mola, conductor estrella de Primero Noticias del Canal 2 de Televisa, había anunciado desde las 6 con 15 de la mañana que el reportero Pablo Reina tendría algo de último minuto. El rescate de tres secuestrados en un operativo planeado y llevado a cabo por la Agencia Federal de Investigación. La narrativa del reportero en el lugar de los hechos decía que con la detención de dos integrantes de la banda de los Zodiaco y el rescate de tres víctimas, se estaba asestando un duro golpe contra la industria del secuestro. Según el parte oficial, eran las 7 de la mañana con 15 minutos, cuando los AFIS y el Grupo de Operaciones Especiales entraron al rancho Las Chinitas. Según el cronómetro del noticiario, apenas eran las 6 de la mañana con 47 minutos. El saldo de la jornada, la liberación de Ezequiel Elizalde, Cristina Ríos Valladares y Cristian, su hijo, además de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, esposa del primero, según la versión que dio como verdadera el reportero de Televisa. Hasta aquí, la versión oficial. Pero aquel 9 de diciembre no se dijo todo lo que en verdad sucedió. Por ejemplo, que cuando los agentes de la AFI y los reporteros convocados llegaron en un supuesto operativo sorpresa a reventar la casa de seguridad instalada en Las Chinitas, adentro ya los esperaba Luis Cárdenas Palomino, director de investigación policial de la agencia, quien con toda tranquilidad les abrió la puerta. Tampoco se dijo que el operativo inició hasta que la instrucción fue dada desde el estudio de Primero Noticias a Pablo Reina, el reportero de Televisa, porque primero iban a pasar una nota de deportes y luego les tocaba a ellos. Menos aún se dijo que, de acuerdo con el testimonio de algunas personas desechado por la PGR, en ese lugar nunca se ocultó a secuestrado alguno, y estos fueron llevados el día del operativo por los mismos agentes. Un elemento más, Israel Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos 20 horas antes del operativo, el 8 de diciembre, afuera de una taquería. Además, la francesa, por cierto, nunca, nunca ha sido esposa de Vallarta. Con el paso de los días, las declaraciones de los secuestrados se fueron enredando. Cristina Ríos Valladares dijo en el principio que nunca supo quiénes la secuestraron a ella y a su hijo, y que nunca escuchó la voz de mujer alguna. Meses después, recobró la memoria y hasta publicó un desplegado en la prensa para dolerse de la voz que escuchó innumerables ocasiones durante su cautiverio, y que aún la seguía taladrando. Según ella, esa voz era la de Cassez. Hoy, la mujer repite una y otra vez el capítulo de las manos blancas y muy suaves, que, asegura, vio su hijo cuando se lo llevaron para sacarle sangre. Mientras que el hijo dice que fue a su madre a la que se llevaron, y a él un hombre le sacó sangre y nunca, nunca jamás, vio las manos blancas y muy suaves de Cassez. De Ezequiel Elizalde, la supuesta tercera víctima de los Zodíaco, hay que decir que se trataba de un joven que había fingido un secuestro. Esto para vengarse de su padre, porque era un ojete y humillaba a su madre. Según su propio testimonio. Todo está contenido en los trece tomos y millares de páginas que hoy integran el expediente de Flores Cassez, quien de modesta empleada de un hotel, pasó a la historia como una desalmada secuestradora, a la que le han dado sesenta años de prisión. Y detrás de todo, Genaro García Luna, el titiritero, el que mueve los hilos de una justicia que ni es pronta ni expedita, vaya, que ni siquiera es justicia, sino solo el show mediático a la medida del rating, y también, y especialmente, a la medida de su propio afán protagónico. Esa es la justicia de García Luna. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Amigos y amigas de Canal 10 y de Análisis Político, de esta manera estamos llegando al final de nuestra edición en este sábado 17 de marzo del 2012. Les reitero una vez más el saludo cordial del licenciado Rafael Herrera Piedra, el creador y director general de Análisis Político. Yo los invito para la próxima ocasión, pero también les invito a que disfruten este fin de semana largo en el que ya estamos. Viene la primavera, pásenla de manera excelente. Aquí nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!